Hola, yo soy el Dr. Benjamin Edry, dermatólogo hispano, especialista en problemas de la piel, cabello y uñas. Me han pedido que hable de unas inyecciones muy famosas que todo el mundo conoce, que son las inyecciones de Botox. El Botox es un producto sintetizado y purificado que produce un bloqueo de la contracción de los músculos donde se inyecta. Eso se utiliza cosméticamente para mejorar las arrugas fuertes de la expresión de la persona, generalmente en el seño, en las arrugas de la frente o más adelante por las patas de gallo. Botox no es la única medicina que funciona. Esa marca más conocida porque fue la primera. Hay otras marcas igualmente efectivas como el Xeomin o el Dysport. Las inyecciones se ponen donde quiera uno mejorar esas contracciones y esas arrugas. El procedimiento es sencillo, no duele, la molestia es mínima y generalmente se hace en la oficina del doctor y la persona puede inmediatamente volver al trabajo o a sus quehaceres. La duración del efecto es de tres a cuatro meses máximo al cabo de los cuales debe volverse a gozar para poder mantener el efecto. La persona se ve más joven y se siente más relajada. Si usted desea tratamiento para mejorar sus arrugas, consulte con su dermatólogo el especialista en enfermedades de la piel. Gracias por su atención.